Yo, todo lo llenas tú, yo, yo no soy nada en ti Y te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido Soy una triste comparsa y por eso me voy No, no sufriré tu altivez Aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan, tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y me hieres tanto, con tu ultraje me voy Que de algún modo, seguiré mi viaje No, no sufriré tu altivez Aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan, tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y me hieres tanto, con tu ultraje me voy Que de algún modo, seguiré, seguiré mi viaje No, no sufriré, seguiré mi viaje Gracias por ver el video Gracias.